Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Jardín con Day ¿Qué tal estáis chicos? Feliz Navidad a todos, ya es Navidad, sí, hermanos, sí, finalmente es Navidad, sí Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido Paponeros? ¿Has traído algunos regalos? A mí sinceramente no me ha traído nada porque Paponera hay casas por las que se pasa y casas por las que no, así que bueno, a mí no me ha traído nada Así que no pasa nada chicos, los regalos no es lo más importante, lo importante es que tu familia te quiera eso y que tieneslo siempre claro hermanos Bueno, en fin, pues resulta que hoy como es 25 de Diciembre y ya es Navidad, pues Rockstar nos ha hecho un regalillo y os lo vengo a enseñar Y el regalo es... Nada, porque realmente cuesta dinero, bueno, realmente no sé si cuesta dinero, en fin, han regalado un coche, ¿vale? Que lo tenemos aquí en la tienda y es este, Bapid Clique, a mí me cuesta 0 dólares, ¿vale? Como veis, pero no sé si a todo el mundo le cuesta gratis, ¿eh? O sea, os lo prometo, no tengo ni idea A mí me pone que me cuesta 0 dólares, pero es que creo que he visto gente que le cuesta dinero, es que no lo sé, no lo sé Bueno, en fin, a lo mejor me lo estoy inventando y es gratis para todo el mundo, puede ser, ¿sabes? No tengo ni idea Pero bueno, el caso es que sea gratis o no, realmente es como un coche regalo, así que es como un regalo que nos han hecho Rockstar Aunque bueno, si fuera un regalo que cuesta dinero, pues no sería un regalo, pero bueno, en fin, el caso es que miradlo Miradlo, chicos, es gratis para todo el mundo, creo yo, o sea, lo que pasa es que el coche saldrá Si no lo compras hoy, sí que costará dinero, creo yo, en los próximos días, costará como un millón de dólares, creo No lo sé seguro, ¿eh? Pero creo que es así En fin, aquí lo tenéis, está súper guay, es así navideño completamente Y es un regalo, tío, es un regalito Voy a comprarlo blanco porque en el de esto se ve rojo y se ve con los copos blancos Y me pregunta es, si lo compro blanco, ¿qué pasará con los copos? Pues se pondrá nuestro color, así que lo vamos a comprar Y ahora lo voy a meter en el taller de la arena mismo Y vamos a ir a tunearlo porque supongo que podremos tunearlo, digo yo Eh, pues nada, ya lo hemos comprado Si lo quiero comprar otra vez Espérate, voy a ir pidiendo un helicóptero Supongo que si lo quiero comprar otra vez Eh, me costará dinero ya, ¿no? Porque claro, si compras muchos Y después, cuando cueste dinero ¿Lo vendes? ¡Saludos! Bienvenidos al negocio del año, chicos A ver, no creo que funcione, ¿no? Pero realmente, pues estaría guay Ay, 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 ay Que los señores de Rockstar no son tontitos, chicos No, 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 no Inteligentes son de aquí a un rato La segunda compra ya sí que cuesta dinerito Aquí lo tenéis La primera no O sea, la primera vale La primera es gratis para todo el mundo Y la segunda ya sí que te cuesta cerca de un millón de dólares Que son 909 mil dólares Así que chicos, ya sabéis Id rápido a comprarlo Ya que os cuesta gratis Ya que es un regalito de Rockstar Pero la segunda dinerita ya sí No nos lo van a dejar gratis Ya que si no haríamos aquí el negocio del año, chicos Y obviamente, pues a Rockstar, pues No, no, no Quiere que hagamos el negocio Simplemente quiere que cojamos nuestro regalito Felices y contentos Y nos vayamos Y ya está Así que eso es lo que voy a hacer yo He cogido mi regalo Vamos a ir al taller a ver cómo es el cochecillo Y vamos a... Vamos a tunearlo A ver que se le pueda hacer ese coche La verdad es que tengo bastante curiosidad A ver si le puedo poner, yo que esté Una pistola No, yo no creo que tenga un tuneado mucho más allá Oye, no, o sea A lo mejor tiene una cubierta guay de Navidad No tengo ni idea La verdad es que no tengo ni idea Vamos a ir a... A darle un vistacillo Y a ver... A ver qué tal Espero que... Llevan... Ah, no, todavía no me lo han entregado Tardará un tiempo en entregarse ¡Ay! Qué bonito es el mapa Navidad Neva De verdad, me cago en vida Es que es precioso En serio, me encanta, eh Me encanta el mapa Neva Y yo, tío Me parece tan bonito Lo que pasa es que hay mucha niebla, tío Es lo único que no me gusta ¡Vamos, Papá Noel de plástico! ¡Sí! Por eso soy un Papá Noel ¡Ja, ja! Me veis un poco... Me adelgazo un poco Porque ayer por lo menos tuve bastante trabajo Tuve que repartir muchos regalos Pero ya, ya estoy... Ya estoy bien Vamos por aquí ¡Uy, uy, uy! Que me reviento, Julio No, espérate Voy a entrar por el garaje mejor Me ponen un estre Ya, pero que me estás contando Ah, que no me dejan... Ah, sí, sí puedo entrar al garaje Bueno, pues vamos para dentro del garaje, chicos Vamos a la planta del taller Y vamos a ver el cochecito A ver qué tal es No sé... Lo he dicho Al comprarlo blanco No sé cómo serán los copos de nieve No sé si los copos de nieve Entran de otro color O no se verán los copos de nieve directamente Ahora lo veremos Ya me han entregado el coche Ahí está ¡Ah! Los copitos son platos ¡Oh! ¡Oh! Oye, qué guay está, ¿no? Es así como muy... Me mola, tío Me mola, tío Y tiene arriba un lazo de... Como si fuera un regalo Está guay, ¿a qué, tío? En fin, vamos a irnos a los Santos Cuchón Como de costumbre Y vamos a tunearlo allí, ¿vale? Porque yo qué sé Ya es una costumbre No tunearlo ahí en los Santos Cuchón Así que vamos para allá Además es un camino bastante largo Y vamos a probar ahí el coche ¡Ojo! ¡Madre mía! El coche de mi abuelo Oye, me gusta mucho el... El lacito arriba, ¿eh? Es que es súper guay, tío Es como... Si llevar un regalo con ruedas Andante Está guay, tío ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! Perdón ¿A ver el pito? Ah, el pito anda mal Y por dentro también se la... Sí, por dentro también Es normalillo Nada, lo único que tiene así de guay Es por fuera el lazo Que no sé si ahora podremos tunear Solo de alguna manera Si podremos modificarlo de alguna manera así guay Ojalá podamos ponerle un regalo alrededor ¿Sabes? Como si fuera un coche regalo 100% Sería güey, pero no creo que se pueda Bueno, espérate Que es que no gira el coche Y entre la nieve y todo Pues vamos a pasar aquí una desgracia ya Vamos a tener aquí una desgraciota gorda ¿Qué decir? ¿Que se le puede tunear guay o no? Yo digo que... Yo digo que en verdad O sea... Yo creo que nos vamos a comer una buena caca Yo creo que nos vamos a comer una buena cacota Ay, 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 ay De verdad ¿Pero esto qué es? Ay, señor Hola ¿Os gusta mi coche regalo? Yo también tengo un regalo para vosotros, nenas Hasta luego Vale, vamos a tunear el coche Lo siento por esto que acaba de suceder No era mi intención Vamos Giramos por aquí Ay, 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 ay Uf Pues tampoco está mal controlable el coche La verdad es que no va... No va del todo mal Ojo Uy, uy, uy Quizás aquí se me ha ido un poco Hola, Santos Custom Por favor, abrime la puerta Por Dios A ver qué se le puede hacer a este coche Que es que no tengo ni idea, eh No lo voy a tunear En plan gastarme mucho dinero Porque paso a tunearlo con mucha aceleración Y eso porque no me sirve de nada Oye, pues se le puede tunear algunas cosas Y a ver, carrocería Ojo Quitar los laterales No, si eso le queda bien, tío Si exactamente eso es lo que le queda Ah, le puedo quitar eso No, si le queda bien de serie Primer de tu lado, una caca Para eso que frontale, ojo Oh Oh, oh A ver, a ver, a ver ¿Cuál le podemos poner? Pues le voy a poner este así En plan retro A ver este otro trasero Oh, me gusta el retro El retro me mola, eh El retro me gusta, chicos Vamos a hacerle así un cochecito así Retro, tranquilito, así bonito Chasis Uh Chasis deportivo Venga, vamos a ponerle un chasis deportivo El motor me da igual Porque no quiero que corra más Simplemente quiero tunearlo estéticamente Porque el coche al final no lo voy a utilizar ¿Sabes? Uh Calandra mortal Oh, Dios Hay una carabela ahí Nada Este coche es un coche navideño No puede ir con una carabela O sea, por favor Vale, vamos a poner Este Para que parezca que tiene ahí Calandra de doble No sé qué Me gusta Capó Quitar capó Tal cual ¿Sabes? La madre que me pareó Le quitamos Venga, le quitamos el capó ¿Por qué no? Claro que sí Venga, hasta luego, capó A ver Cubierta Ah, no, espérate Cubierta Ahí está ¡Feliz Cliquea! Madre mía Me pensaba que iban a ser cubiertas navideñas Julio Pues nada, chicos La mejor cubierta que tiene Es la que trae Así que Le dejamos esta Que es la más guay Retrovisores De carrera Lol O retro Los retro, los retro Quiero que sea un coche así Bueno, no va a ser un coche muy retro Cuando tiene el motor fuera Pero bueno Que en verdad Le voy a poner el motor dentro O sea, realmente Que feo, tío Así Le voy a poner eso así Pero con las tiras ahí delante Para que sea como un cinturón ¿Sabes? Matrícula Retrovisores Ahí la ¡Alerón! Bueno, alerón Tiras en el maletero ¿Sabes? Es el alerón de este coche Y me parece fantástico Suspensión, transmisión Nada, rueda No se le puede tunear Vamos a poner ahí De esto de limusina Y vamos a ponerle ahí Una ruedecilla No sé qué rueda le voy a poner Pero le voy a poner una así Elegante Una rueda elegante Que sea así un coche elegantón ¿Sabes? A ver Rueda Vamos a ponerle unas Lowrider A ver Ahí, ahí Una ruedecilla así Estas Estas me voy a poner A ver Y se las vamos a pintar Se las vamos a pintar Ahí, negrita 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 Venga, sí, negrita Ahí, ahí, ahí Bien bonito Bien chill Y ya salía, chicos Pues ya lo hemos tuneado ¡Je, je, je! ¡Mierda de regalo! Nada, a ver Está gracioso Tampoco me han cargado aquí un Ferrari ¿Sabes? Pero bueno Pues se ha quedado, chicos Mira, 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 mira Mira, mira Qué bonito Mira, qué bonito Ay, qué precioso Se ha quedado igual que antes Pero bueno No, pero porque ya sí que ha cambiado A ver, realmente Espérate, espérate Le voy a cambiar la pintura Un momento, un momento Le voy a poner la pintura de un color así Claro, la pintura del coche no se la ha cambiado Se me ha olvidado, de hecho Vamos a poner otro tipo de pintura Para que se vean más los copos de nieve, ¿vale? No sé si rojo Pero espérate, espérate Espérate porque se me ha olvidado la pintura realmente Es que se me ha olvidado Se me ha olvidado la pintura Aquí está El color de la tapicería Ah, vale Hay que tenerlo de dentro, claro El esto todo, Danny Ray Vale Aquí Uh, uh ¿Has visto? Así los copos se ven más, tío Así mola negro Que sí Espérate, si lo pongo metalizado mejor Es que metalizado No, metalizado no me gusta Es mucho más mate Ah, ah Madre mía, qué feo queda así Bueno, amarillo en verdad queda guay Pero me parece un poco loco, tío Negro también puede quedar guay Aunque esto es morado Pero bueno Aunque bueno Yo creo que rojo es El color por excelencia, ¿no? Sí, yo creo que rojo Ah, mira, raja, chicos Que es el color navideño Al final es como queda guay Ahora sí es un regalito de Navidad, chicos Mira, 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 mira Feliz Navidad a todos, hermanos Oye, pues está guay Como me ha quedado, ¿eh? Ahí con los copitos de nieve Las ruedas negras La limus... Los cristales en limusina Hace mucho porque queda mucho más guay Y nada, chicos Pues aquí lo tenéis Este es mi coche navideño El regalito que nos ha dado Rockstar Así que ya sabéis Conectaros a comprarlo todos Con el código danisredgta Te imaginas, tío Ojalá que tuviera código el GTA, tío Y ya sabéis, chicos Pues eso Y esto vas a comprarlo Porque el primero es gratis No sé si después Incluso se podrá vender No creo, pero bueno Es gratis Un coche gratis, sabéis Que lo podéis comprar De verdad, mola Un coche así clásico bonito Pues nada, chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya encantado el vídeo Dejar muchos likes Si os ha molado Seguidme por todas las redes sociales Que la tenéis por abajo En la descripción Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Ya sabéis También podéis visitar Mi tienda de ropa DanirepShop Que la tenéis abajo En la descripción Y también podéis utilizar Mi código danirepFornite En la tienda de Fortnite Así que nada, chicos Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós